Les voy a mostrar cómo preparar una imagen para hacerla en grabado sobre aluminum sheets o hojas de aluminio que vende Cricut. La hoja de aluminio que voy a utilizar mi de 5x7. Entonces lo que hice fue buscar este... Lo voy a... Lo que hice fue buscar esta imagen en imágenes. Entonces si vamos a imágenes, lo que puse fue esto, Christmas Phrases y allí busqué la imagen que está hasta abajo. No es esta, es una más abajo. Bueno, mejor me voy a salir, les voy a mostrar cómo se llama. Se llama Religious Christmas, la imagen. Entonces si van a imágenes y le colocan eso. Religious Christmas, la van a encontrar, que es esta. Cuando la ingresen al programa o la seleccionen, va a estar para cortar. Si ven aquí arriba, dice Cut. Entonces para poder convertirla, para grabar, simplemente seleccionan ahí arriba y buscan donde dice Engrave, que es grabar. Y si ven, ya se ve igual que la otra. Entonces metí un cuadro usando figuras de esta manera y abrí el candadito. Y entonces le puse de ancho, que es el width, 5 pulgadas. Y de alto, que es el height, 7, que es la medida de esto. Solamente lo puse en color amarillo porque era más fácil para visualizarlo. Ya que hice eso, entonces ya abrí el tamaño de esta imagen para que estuviera centrada en el cuadro. Que el cuadro es lo que voy a utilizar del tamaño del aluminio. Después ya vamos a ir a Make it. Y lo que hice fue seleccionar este y presionar estos tres puntitos. Y seleccionar Move to another mat, que significa mover a otro plantilla. Y voy a seleccionar esa donde tengo mi cuadro. Voy a también mover mi cuadro de aquí de este lado, o rectángulo de este lado, en donde voy a colocarlo sobre el mat. La razón es que como se debe de poner cinta adhesiva alrededor del aluminio, tengo que dejarle espacio para poder hacer eso. Entonces voy a colocar ahora las frases en donde quiero que esté grabada en el aluminio. Así la voy a seleccionar, entonces ahora puedo ir de nuevo aquí a los tres puntitos y Hide Selected. Esconder ya el cuadro porque no vamos a cortar el cuadro, únicamente lo está usando como guía. Entonces ya que está esto listo, vamos ahora sí a proceder a cortar. Vamos a ir aquí donde dice Continuar. Y vamos a ir a Browse Materials. Y aquí en Browse Materials vamos a escribir Aluminium. Que es aluminio. Y es esta primera que dice Aluminium Sheets, hojas de aluminio. La vamos a seleccionar. Vamos a poner donde dice Done. Y entonces ya nos indica que tenemos que poner la herramienta de grabado que es la número 41. Y pues quédense para ver el proceso de grabado. Hola, ¿qué tal? En este día les voy a mostrar cómo hacer un grabado en estas hojitas de aluminio de Cricut. La medida de ellas es de 5 por 7. Trae dos cada paquete. Ok, entonces este hojitas de aluminio tiene papel en ambos lados. Pueden quitárselo en los dos o nada más el lado donde van a grabar. Entonces se lo voy a quitar. Y lo voy a aplicar en el map. En donde lo voy a colocar. Que va a ser aquí. En esta parte de aquí. Ahora le voy a colocar la cinta adhesiva de esta. Ok. Ahora vamos a cargarlo. Ok. Ok. Gracias por ver el video.